...y llenar de alegría, yo que me puse el sombrero pa' saludarte María Y lo más lindo también, muy hermoso y divertido, ay que es mi admirador, bienvenido su marido Y lo que cuente todo, que esta noche más se afilia, es cantarle una rima con cariño a la familia A ese niño buquetón, que también hoy me desvela, que el abuelo me contó que es el mejor de la escuela Y ahora que lo noté, oportuno que está acá, si orgulloso es el abuelo, más feliz debo el papá Y lo más lindo también, que con esto me desvela, que hoy me siento feliz improvisándole a la abuela Es una abuela bonita, muy moderna, muy feliz, que también lleva a sus labios el orgullo del país Hoy preguntarán por qué, aquí hay un aroma uva, porque María lleva en su alma y el corazón de Cuba Este verso improvisado, oportuno y sin reproche, en mi mente el corazón y la alma de esta noche Que me llena de emoción y alegría pa' ser sincero, porque yo soy colombiano y también soy medio habanero Y quiero improvisarle a la nieta mayor, porque ya con una rima yo ya le canté al menor Y mejor sigo con el niño oportuno que está acá, que tiene los mismos cachetes del abuelo y del papá Entonces los felicito y que vean la virtud y también que me pongan hoy un like en el Facebook o de pronto en el Youtube Y lo digo a mis modos, con humildad que lo pongan, que es el mejor de todos Ya vieron que sí, ver los reyes mi meta, y escogieron Siboney para escuchar el poeta Colombiano orgulloso que le improvisa María, y que hoy también orgullese e ilumina a Yalía Ay, qué bueno cargar y todo es muy divertido, pero miren la sonrisa y la alegría del marido Hoy preguntan por qué, yo le hago tres finelas, pues me dicen que el marido es el que hoy sopla la vela Ya lo sopló Ya lo sopló Ya Ya lo sopló Ya lo sopló Ya lo sopló Ya lo sopló Ahí, seguimos Seguimos ¿Cómo se llama niño? Rolando Es el nombre a mí me gusta de lo que estoy pensando, pero mire la cara, esa alegría de Rolando, Rolandito chulo es Que le canto con cariño, con permiso María, un aplauso para el niño Este niño también, yo lo veo muy feliz, que la herencia es el orgullo del padre en el país Y el acuerdo orgulloso, y esto que vence más amor, que siempre los ritos son las...